Otra vez Peñarol, en un partido que venía nivelado, que venía parejo, pegó en el momento justo un cierre extraordinario del equipo, pero además en el segundo tiempo teniendo siempre el control de lo que pasaba en el juego. Sí, creo que lo controlamos más que nada en la defensa, lo dejamos jugar, y después en la ofensiva tuvimos el arma principal de Peñarol, tiró tres puntos con buenos lanzamientos, moviendo bien la pelota, penetraciones de descargas, creo que eso fue fundamental. Bien, vos otra vez, en el día de tu cumpleaños, decisivo, en el momento clave del partido, otra vez con los tiros de tres puntos. Sí, entraron, se dio que entraron, a veces en el primer tiempo me apresuré en algunas, no tuve fortuna, y en esta, bueno, se dio que tuve lanzamiento con los pies en el piso, y bueno, esos son los lanzamientos que me gusta tirar, y gracias a Dios tuve la efectividad para meterlo, y también tuve buenas cortinas, buenos movimientos de mis compañeros para dejarlo solo. Desde afuera otra vez quedó la sensación de que en el momento decisivo tuvo carácter Peñarol para asumir decisiones y llevarse el control del juego, demostrar que venía acá a ganar. Sí, como te dije antes, vinimos a buscar cada partido, creo que el carácter que tiene este equipo es ese, no se relaja nunca, siempre quiere más, y no solamente por ganar un partido vamos a pensar que está todo hecho, siempre queremos ir a buscar más, así que por eso creo que el carácter del equipo es este, y por eso venimos a buscar los partidos. No es tu estilo decirlo públicamente, pero íntimamente no te vas de acá convencido de que tienen la mitad de la serie en el bolsillo, que tienen todo esto casi cocinado. Tenemos segundo juego ganado, ahora vamos con el tercero, y ahí se verá si realmente tenemos eso que tenemos que tener para ganar esta serie, así que ya ganamos dos, estamos un poco más cerca, nada más. ¿Sos el hombre más decisivo de la Liga Nacional? Decirlo vos. Leo, Leo, Leo. Si te olvidás de lo que pasó en la temporada, pareciera que hay mucha diferencia entre los dos equipos. ¿Vos pensás que hay mucha diferencia? En estas dos finales queda marcada una diferencia importante, me parece. Manejamos más que nada el juego, creo que no hay tanta diferencia en lo que hemos hecho durante la temporada y lo que hemos hecho acá. Hemos jugado un poco mejor en los partidos contra obras de lo que habíamos jugado durante la fase regular, por eso pudimos ganar estos dos juegos. Se habló mucho antes de las finales del tema de la experiencia y un poco se había dejado de lado, pero se nota que vale mucho. Sí, siempre vale tener experiencia, pero si vos te pones a mirar los nombres que hay del otro lado, no creo que no tengan experiencia los jugadores que hay, Juan Gutiérrez, Uruguay, Bill, Ossimane. Ossimane ha jugado 10 años en la selección uruguaya con mucha presión, y a los equipos que ha jugado grande en México y tanto en Uruguay también ha tenido su presión, así que experiencia también tiene. Lo que pasa es que nosotros tenemos jugadores jóvenes que tienen la misma experiencia, que a lo mejor tienen ellos los más grandes, y los más grandes tienen un poquito más de experiencia también. Y si no es la experiencia, ¿a dónde ves más la clave? ¿En las ganas? No, no creo que Obras no tenga ganas de ganar, se ha topado con un equipo que ha sido superior en estos dos partidos, nada más, las ganas creo que en la final son de ambas partes, los dos queremos ganar y queremos ir a buscar el campeonato. No creo que Obras, con las calidades de jugadores que tiene, no tengan ganas de ganar esta final. Leo, metieron 17 triples, la marca más grande en la historia de las finales de la liga, ¿es normal? No sé si es normal, es lo que buscamos siempre, el tiro de 3 puntos es nuestra arma principal y la buscamos. A veces se da que meterla, a veces no, a veces exageramos el tiro de 3 puntos y muchas veces no da de comer, hoy nos dio de comer muchísimo. Leo, quedaron 2-0, ¿pero no te da la sensación de que Peñarol todavía puede jugar mucho mejor? Creo que sí, que podemos ser un poquito más regulados.